Ahora vamos a pasar por las Cordilleras de los Andes, a Puro Viopo. El mundo está confiando, Giovanni me lo dijo. El mundo está confiando, Giovanni me lo dijo. Ya todo el mundo baila a este ritmo tropical. Que alejará la guerra y acercará la paz. El mundo está confiando, hey, hey, hey. 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!